La Fiscalía General de la Nación obtuvo material de prueba suficiente para tomar decisiones judiciales contra nuevos posibles implicados en dos de los más grandes entramados de corrupción del país. El caso Odebrecht y el direccionamiento de fallos a cambio de dávidas. Falsedades y contratos ficticios. El grupo de tareas especiales en el caso Odebrecht radicará solicitud de audiencia de formulación de imputación contra Daniel Andrés García Arizabaleta como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. Esta persona entre 2009 y 2013 habría recibido pagos de la constructora Norberto Odebrecht para hacerle llegar estos dineros y no dejar trazabilidad en las transacciones. La multinacional lo hizo a través de la empresa Consultores Unidos SAS, representada por Eduardo José Zambrano Caicedo, suscribiendo para esto dos contratos ficticios. La empresa Consultores Unidos, al parecer, recibió cuentas de cobro y facturas falsas por servicios que nunca se prestaron y desembolsó los recursos al señor García Arizabaleta sin dejar rastro de su relación con Odebrecht. La investigación da cuenta de que el hoy indiciado presentó un incremento patrimonial injustificado de 360 millones de pesos.